En ese mes de septiembre, cuando yo llego a la Francia, una planta sin fragancia, una trama sin urdiembre, buscaba como una liebre salvarme del cazahor. Visito al embajahor y un tal Mendoza me explica que Juan Bautista radica de hace un mes en su nación. Oscura la circunstancia para esta chilenerrante, Mendoza muy alarmante me trata con ignorancia, alega de que en la Francia cantoras hay por centenas que forman una cadena del marjónico a la España y que París es la araña de Europa más traicionera. Me mete por una manga y por la otra me saca, me ha formado una laraca, ministro de la caramba. Repite, no es ni una ganga servir de representante de Chile para sus cantantes, para sus pintores y poetas, yo no tengo ni escopeta ni pólvora abundante. Le saco en cara el emblema con su arrogante huemul, le enrostro el color azul de la bandera chilena, le entono con mucha pena nuestra canción nacional, más tarde la de Yungay y otras canciones gloriosas, pero se chanta Mendoza y de ahí quién lo va a sacar. Pero, señor, si yo pido, nada más que un repujoncito, el resto sale solito, tenga confianza, ministro. De nuevo yo me lo envisto, pero él me mete al embudo y junto con el escudo me enrosca y me desenrosca, Mendoza es como la mosca para desatarse este nudo.